Hola gente, yo soy Gonzalo Soláez, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Bueno, estoy muy aburrido de mi casa y la verdad que no se me ocurre otra cosa que hacer que grabar un vídeo porque seguimos en puta cuarentena Se me ocurre una brillante idea de que nadie hizo en YouTube que es ordenando mi cuarto pero con ustedes Me gusta, me encanta O sea, yo no lo vi en el canal de Melody Sofía ni en el canal de YouTube a Walker, o sea, no lo vi en sus canales Se me ocurrió a mí porque yo soy una youtuber muy creativa Nada, vayan a ver esos vídeos que están geniales, me cae la risa Vamos a hacer como un room tour ¿Qué? Acá es como que tengo el tacho de basura, cama sin hacer A ver si yo lo abriría, saldrían, no sé, anacondas o algo así Me gusta, me encanta A mí me gusta cada vez que ordeno como cambiar las energías de mi pieza, no sé Ay, me picó un mosquito, qué atrevido Concha tu madre Ah, bueno Voy a mover todo el lugar Resulta que tengo un pequeño inconveniente ya desde el principio de este vídeo Mi perra me cagó mi pieza Me despierto Siento algo calentito en el pie ¡Qué riquísimo! Y sí, era el solete de mora que cagó en el jefe Puta mía, hacerme Si quieres salir a cagar, no, me caga así Y yo encima piso la caca Ay, suerte, suerte y qué Suerte que tengo una olorada mierda en el pie Y tengo caca pegada ¿Esa es la suerte que me toca a mí? Pues sí Ya voy más Esto también le pasaba a Martín Hola Hola Hola, ¿todo bien? 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 Sí, claro ¿Todo bien? Ahí está Llegó el momento, gente Solamente saqué las ventanas Para que ustedes puedan ver Cómo sufro Hay gente que capaz no lo sepa Pero yo, sinceramente Me da mucho asco Todo lo que tenga que ver Con los mocos O los vómitos Todo me genera mucho asco Por eso la siguiente reacción Sinceramente No la fingí ni nada Vamos a hacer esto Como un pacto Lo doblamos doble Para no tocar Ningún milímetro de caca Ya me da como arcada, boludo Me gusta, me encanta Estoy tocando la ¿Qué es eso? Vamos a cortar Ya tenemos la caca No quiero ni ver de caca Primero vamos a sacar Todo afuera Tipo las casadas Las sábanas O sea, la que puede Puede Sacar todo afuera Y lo saca La que puede Puede La que no Que no sé Que lo meta dentro De un balde No sé cómo estoy grabando Este video Literal Sin que me agarre Como 30 paros cardíacos Porque yo no puedo hacer nada O sea, no me puedo bañar No puedo comer nada Sin música Y ordenar menos Que hay un toro No entiendo No entiendo ¿Y qué te ayudas? ¿Y qué me ayudas? Sí Quiero que me consigas tu novio Sí, sí Voy a conseguir tu novio Y lo mueve al ritmo del clap Clap Lo que uno se puede encontrar En su habitación Clap Clap Para tumbar Clap 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 Bueno Ahora ya he movido todo el lugar Ahora toca lo que es Ordenar Elegir el color La persona que comente Cuántas veces me cambio de remera En este video Lo voy a seguir en Instagram Así que atentís Más se copó Con lo que es la limpieza De la cerradura De la ventana Y yo también Está re rico limpiar eso, ¿no? ¿Qué? Sí Yo sigo limpiando Sigo Pero no sabes Cuando estoy tomando agua Con hielo Y de granada Vi mi aromatizador Que tienes ahora Coco Ya basta De estupideces Entonces se me aburrió Como, no sé Como que me fui De acá De mi pieza Y como que va a aparecer En el Caribe Tomando un agua de coco Así que Voy a probar Si es rico Unos Basecitos de agua De coco A ver como queda En el agua Bueno Mezclamos Tiene otro Otro olor Diferente Dislike Bueno chicos Ya se hizo de noche Miren Quedó así Bueno Un poquitito de tierra Quedó así Los perfumes Las fundas Etcétera Bueno El cajón Quedó así Después tenemos Como anteojitos Gomitas Un besoteador Por las dudas Fotos del cumple De Mel Porque ella siempre Fotos Me gusta tener Mira por el Este Anteojo La cama Bueno La cama Acá El roperito Ahí Y bueno Me olvidé Poner todavía Las Ventanas Les regalo El atardecer De mi casa ¿Me escucharon? Y mi cara Como que se asustaron ¿No? Dale me gusta Si te asustaste Ya estoy harta De limpiar Y limpiar Y limpiar Estoy Dele que te dele Que te dele Que te dele A la limpieza ¡Holi! ¿Estás limpiando así? ¿Así se limpia? ¿Crees? No Así se limpia Deida ¿Sabes ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Un balde Primero necesitas Un balde Un balde Chicos Después Detergente Le pones el detergente Al agua Después Un trapo Que no sirva O un trapo Que sirva Bueno No sé Cualquier cosa Tico una media Después vas devolviendo Con un palo Que no sirva Bueno El que te dije Y después Ahí vas pasando Chiqui 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 O sea Yo intento ponerla Porque agarro Entrego esto acá Lo meto ahí Tu Pero la cosa es de abajo ¿Tofía lo llamás a papi? Chicos Ya está Ya ahora te dené Todo lo que es El cuarto El room Habitación En español Para los que no lo sepan Cuidado Cállate Porque room En inglés Es habitación Así que room House Bueno Ya se entendió ¿Qué? Así que Ya daría por terminado Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like También quería decirles Que gracias a todos Por lo que están viendo Los videos Porque YouTube No me los recomienda O sea Si lo estás viendo Es porque No sé Si te apareció Es literalmente Una casualidad Que la verdad Que comenté Que te apareció mi video Y yo te sigo Porque no puede ser Tanta coincidencia Porque a mí YouTube No me recomiendan Los videos O sea Yo creo que me los recomiendo Y no me los recomiendo Así que si ustedes quieren Me hacen un favor Y lo comparten Así que más gente lo ve Que por tu culpa Casi vomito Y me muero De un infarto Vomitivo Hola ¿Todo bien? No F Como que le da vergüenza A mirar a la cámara Hola Oiga ¿Me vieron cuando más Algo como un virus? Ay no sé Te juro que lo abrazaría fuerte Pero la voy a matar Así que no Por eso se me van todos De mi vida Y los saludos son para Camila Coronado Muah Para Camde Romero Muah Para Victoria Acuero Muah Para Malita Malota Muah Para Silvii Para Silvana Per C C P Muah O Per C C D No sé Porque no me entiendo la letra Y el último es para Iván Colazo Muy colazo Así que Si ustedes quieren un saludo Lo único que tienen que hacer es Darle suscriptor A activar la campanita Darle like a este video Y obviamente Seguirme en Instagram Y subir este O cualquier otro video A la historia de Instagram Y nada Yo por ahí te saludo No se enojen Si no te saludo ahora Pero en algún próximo video Te voy a saludar Y gracias a todos Posta por siempre Estar ahí Mirándome Aunque Esté solo acá Yo en mi casa Ah Se moría Basta Marina Joy Muerta de lija Así que nada Gracias a todos y a todas Por mirar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Video Si llegaste hasta acá Comenta que me bañen Por favor Porque no quiero ser un youtuber Más muy tiento Que no se bañen Y agarre Gracias por sus ayudas A que me bañen Y nada Gracias por todo Y los quiero Y seamos amigos Quiero amigos 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 No tengo amigos Arre Me veo horrenda Amigos Y ya está.